Y ahora vamos al balance preliminar de los Juegos Centroamericanos que se celebraron por primera vez en Nicaragua con la participación de 7 países en 28 disciplinas deportivas. Un evento festivo para el público, amante de los deportes, que además ha sido motivo para la inauguración de nuevas y modernas instalaciones deportivas como el polideportivo Alexis Arguey o el complejo de piscinas olímpicas Michelle Richardson, que se sumaron al Estadio Nacional de Béisbol Denis Martínez. Desde el punto de vista deportivo, estos Juegos han sido dominados de forma indiscutible por Guatemala. Y para analizar el desempeño de los atletas nicaragüenses, nos acompaña el cronista deportivo Edgar Tijerino en esta, nuestra última edición de la tertulia deportiva que hemos tenido durante dos semanas, en esta semana y esta noche. Buenas noches Edgar y gracias por estar con nosotros. No, buenas noches Carlos y qué bueno también estar llegando al final del trabajo tan intenso como ha sido este. ¿Por qué la superioridad tan clara, tan indiscutible de Guatemala? Pues es fácil de explicar primero, no solamente los antecedentes que tienen en organización, en instalaciones, sino en presupuesto. Yo decía hace unos días que el presupuesto de deporte anual de Guatemala supera lo que nosotros invertimos en instalaciones este año. Es como estar construyendo todos los años un estadio, un gimnasio, una piscina, una cancha de tenis. Es decir, anda por los, oficialmente 120 millones, pero con lo que consiguen adicional anda por los 200 millones de dólares. Con una inversión de 200 millones de dólares, por decirte algo, en un deporte pequeño como el ping pong, ellos creo que invierten un millón 200 mil contra, no sé si es 150 mil aquí en Nicaragua. Entonces hay un desnivel muy fuerte en la preparación. O sea, nosotros fuimos a prepararnos los ping pongistas de Guatemala y ellos fueron a Asia, los guatemaltecos. Entonces Guatemala domina. Guatemala llega a tener en los Juegos Centroamericanos y el Caribe más de 70 medallas. O sea, es la fuerza centroamericana en Guatemala. ¿Cómo valoras el desempeño de Nicaragua en las distintas disciplinas, digamos, en los que han sido tradicionalmente fuertes en nuestro país, como boxeo, levantamiento de pesas, atletismo? ¿Se cumplieron las expectativas? Yo pienso que hay dos puntos. Uno es el número de medallas. O sea, se va a superar ampliamente. Incluso hasta en oro también se va a superar. Bueno, ese es un salto muy significativo si vamos a lo numérico y a la cantidad de medallas. Ahora, vos me hablabas de algunos eventos, por ejemplo, en boxeo. Tenemos ocho finalistas. Ocho finalistas se estuvo en Costa Rica hace cuatro años y se ganaron tres medallas de oro, que es muy poco para nosotros. Cierto, Nicaragua no ha tenido una gran producción de medallas de oro en boxeo. O sea, cuatro, una vez seis en el 2006, que fueron los Juegos más desordenados, porque se jugó un pedazo en un país, otro en otro. Yo no tomo en serio esos Juegos del 2006. Pero en atletismo, sí, la caída, hay eventos en que hemos ganado 27 medallas, en que se ha superado un buen número de medallas de oro y tumbadas, marcas nacionales significativas, tan significativas que marcas de estos Juegos todavía no son tumbadas o quedaron encima de las que se hicieron en esto. Eso es el atletismo. Otro deporte dramáticamente caído es el ping-pong, que nos ha facilitado hasta nueve medallas y ahora digo ocho de oro y ninguna ahora. Levantamiento de pesas. Sí, pesas ahora tiene la adición del femenino y eso también ayuda, pero cuando era solo masculino, pesas proporcionó 22 medallas, 22 medallas. Ahora, cuando era femenino, llegó a 30, 30 medallas. Pesas siempre ha sido un factor, lo que pasa es que los registros ahora son menores, son muy raros, pues, los que se superan. Y no es que estemos luchando contra marcas extraordinarias, sino marcas que son alcanzables y que no se pueden. Por ejemplo, Guatemala en natación tumbaron 17 marcas centroamericanas en el Caribe, que es un récord, que nunca un país había tumbado 17 marcas centroamericanas en el mismo evento. Y eso lo hicieron los nadadores guatemaltecos. A nivel individual, ¿cuáles, en tu opinión, son las mejores actuaciones en términos de marcas, de récords? Bueno, estoy esperando la actuación, pues no, porque vaya a quebrar todos los esquemas de este muchacho de 56 kilos en boxeo, Ángel Arquín, que ha impresionado. No sé si es el candidato a ganar la medalla de oro. En atletismo, pues, se esperaba un poco más, lamentablemente se enfermó Erick Rodríguez. Erick Rodríguez era candidato a ganar 1.500 y a ganar los 3.000 obstáculos, y con mejores marcas. Tal vez es la elevación que consiguió el muchacho este Frank Gard, pero Dalila Rugama, Dalila volvió a la esfera de los 50 metros, o sea que la marca es 49-48, la marca de ella no es superior a 55, pero que el regreso de Dalila, después de 10 años de no alcanzar cercanía a su récord, es de lo más llamativo, creo yo, que se logró. Luego, pues, en el aspecto individual, ¿qué otras cosas podríamos decir? Bueno, hay que esperar que termine la actuación del béisbol en el aspecto... Para aclaración de nuestros televidentes, en el momento en que hacemos esta grabación, ya son las 8 de la noche, pero esto es un programa que se hizo de manera pregrabada, de manera que no conocemos, Edgar y yo, si Nicaragua ganó o no la medalla de oro en béisbol. ¿Qué relevancia tendría o tiene ganar o perder esa medalla? Bueno, todo se reduce históricamente al duelo Nicaragua-Panamá, excepto cuando nos ha salido el diablo, porque el salvador no ha ganado dos veces, o que perdemos con Costa Rica. Hemos perdido con casi todo Centroamérica, pero el duelo Nicaragua-Panamá siempre ha sido el relevante en este aspecto. Es un duelo histórico, aún en campeonatos centroamericanos de béisbol, yo recuerdo uno de los grandes llenos en el año 69, cuando perdimos con Panamá aquí, ante casi 20.000 personas en el viejo estadio, pero se ganó el partido que fue partidazo, y con quizás récord de entrada temprano para este estadio, aunque son 15.000 los que alcanzan, pero da la impresión de que había mucha más gente, y la gente que quedó fuera en el partido que se hizo, que ganó Nicaragua 2-1 en forma apretada. Este es un partido siempre impredecible. Nicaragua-Panamá, aunque puedan desequilibrarse, después de alguien ganarle amplio en un partido, históricamente ha sido eso. Los otros deportes colectivos, básquetbol, Nicaragua obtuvo medalla de plata, también con Panamá, voleibol femenino, el deporte femenino, pareciera que ha tenido también cierta proyección en estas competencias, no sé si esto se está repitiendo un patrón, o es algo nuevo, el fútbol femenino gana, por ejemplo, medalla de plata. El fútbol femenino es llamativo porque yo vi hace cuatro años el juego con Costa Rica y fue totalmente desequilibrado. Era un equipo que sabía jugar contra un equipo que no sabía jugar, que éramos nosotros. Hoy lo que se vio en la final fue otra cosa. Yo diría que aún sin la medalla de oro, el salto del que mostró el fútbol femenino sí tiene significado, un significado enorme, porque en cuatro años hay un progreso y hay un mérito acumulado. En el basquetbol que antes, en los años 60, era el femenino el que dominaba, era el fondo, y fuimos campeones centroamericanos en la época de Thelma Platt y esto, ahora el basquetbol es masculino y este equipo que le costó ir en el 2010 y que ganó la medalla de oro, ganándole a Panamá, tiene una base también humana de algunos jugadores que han tenido el mismo McKinsey, todavía estaba con vida, pero ahora la presencia de Bartel López, Bartel López tiene que entrar entre las figuras que ha presentado Nicaragua, porque alguien que jugó en España está jugando ahora en Panamá y creo yo que ir, y sobre todo la forma en que el público apoyó el basquetbol y el bolígol femenino, históricamente, pues René Quintana siempre ha tenido una buena actuación, tiene medallas consecutivas, ganadas, y ahora pues la gran opción de este levante del bolígol femenino. Vos decías hace un momento que posiblemente Nicaragua va a mejorar en cuanto al número de medallas que obtendrá al final de cuando se tenga el balance final de estos juegos, pero aquí hay algunos deportes de exhibición, como esto, como el Zumba, Sambo, que es una especie de lucha, que se dice que es un deporte de exhibición, pero ¿suma o no suma medallas? Bueno, se anunció desde que se ganó la sede de que se pusieron 28 deportes, el país sede tiene 28 deportes, por ejemplo, aquí no hubo ecuestre porque nosotros tampoco tenemos chance en ecuestre, entonces, pues los otros países, entonces, entre los deportes nuevos, pero como exhibición fue el Sambo, que no hace medallas como el béisbol en los Juegos Olímpicos de Los Ángeles, fue de exhibición, aunque ganó Japón, pero no sumó medallas para ellos, pero a última hora salió que sumaba medallas, parece ser de que los dirigentes centroamericanos llegaron a un acuerdo de que iban a sumar medallas y ahora pues está sumando medallas al Sambo, yo pienso que el objetivo del gran número de medallas, yo no lo veo tan significativo como algo que no sé si se va a hacer aquí, que es la evaluación deportiva del nivel en calidad de lo que se logró, ¿por qué? porque hay eventos en que solo participaron tres y teníamos ya medallas, hay eventos pues en los cuales en boxeo, fuimos a cuatro oros sin ganar, o sea sin pelear, y ya estamos peleando el oro, si no hubo pelea, pues no hubo contrincante y ya estamos peleando, entonces digo, hay que hacer una comisión de evaluación, pienso yo, la gente del deporte porque le interesa en esto, sobre el real nivel, vamos, ¿cuáles oros son los que brillan? ¿cuáles medallas de oro son las verdaderas, y cuáles medallas de oro pues en realidad no tienen un gran significado. Ahora, ¿qué es lo que miden entonces estos juegos? ¿Son un termómetro de la relación entre Nicaragua, Costa Rica, Panamá, Guatemala, nos permiten a nosotros medir cómo estamos en relación a una proyección más amplia en la región a nivel panamericano, o ya esos son como quien dice grandes ligas? Bueno, nosotros en el 86 y el 90, hay que tener cuidado en esto, en el 86 y el 90 dimos un salto, no tan grande como el que se está dando ahora, pero después de ese salto, ¿qué pasó para que vinieramos para abajo? Hoy se está dando otro salto, ¿qué se va a hacer para mantenernos? Ahí, los próximos juegos dirán algo, y más que todo los campeonatos centroamericanos, este año hay un campeonato centroamericano de atletismo en 2018 en Nicaragua, o sea, si de acuerdo a los resultados de estos juegos se supone de que nosotros vamos a ir para adelante, eso van a decir a veces la verdadera medida, y bueno, otra medida es los juegos centroamericanos y el Caribe, que ya es una exigencia mayor, donde quizás los guatemaltecos, Guatemala ha ganado cinco juegos y estos seis, o sea, juegos centroamericanos, El Salvador ha ganado tres veces y Panamá dos, o sea, voy a decir, ¿por qué Panamá no se mantiene? Panamá tiene algunos motivos que no manda toda su gente, a veces manda corto, pero Panamá podría ser el dominante aquí, bastante, peleando con Guatemala, cuando se lo ha propuesto, pues lo ha hecho, El Salvador, pues menos, pero Guatemala, ¿por qué ha perdido cinco juegos con su superioridad? Entonces, no hay una medida real que vos digas, no, ¿qué? Guatemala, El Salvador. Esa es la visión de los especialistas, de la gente que está midiendo la calidad y la competitividad en el deporte para el gran público que quiere ver un espectáculo deportivo, ¿cómo valorar la reacción de la gente, la respuesta en los grandes eventos, en el polideportivo Alexis Arguello, en la piscina, en el estadio de béisbol, en los otros lugares deportivos y qué nos deja como legado estas instalaciones al país? Bueno, la mejor medalla de oro es la del público, sencillamente impresionante, yo estuve en Costa Rica en cuatro años y he estado como en cinco de estas ediciones de juego y nunca he visto lo que vi aquí, pues ni en Guatemala, ni en Salvador, este desborne solamente en Nicaragua lo ha producido, el público hay que darle medalla de oro también, una medalla de oro que aunque no se apunte, no aparezca en el medallero, vale la pena. El elevado en las instalaciones es relativo, disponemos, hoy disponemos de las instalaciones, tenemos la raqueta, ahora, ¿cómo lo usamos? Ese es el asunto, ¿cómo vamos a usar? ¿Qué provecho? ¿Por qué? Te lo digo porque cuando se inauguró la pista de Tartán, mi primera pregunta es qué va a producir esta pista, o sea, estamos hablando de hace más de 10 años, después el Tartán se cambió porque bueno, salió fallado y vino otra, pero el Tartán en realidad no hizo mejorar el atletismo en Nicaragua, ahora la pregunta es si esta gente para que mejoren, tenemos que llevar un plan de acción como el que tienen los guatemaltecos, eso no vale dos pesos, el otro problema es estamos dispuestos a subir el presupuesto nicaragüense cercano, por decirte algo, a los 80 millones de dólares, para no ir a los 200 que tiene Guatemala, o sea, por unos 80 millones de dólares para el deporte nacional que es lo único. ¿Cuál es el presupuesto actual? ¿Por dónde anda? No lo tengo, sería mentiroso decirte algo porque perdí de vista eso, pero sé que las federaciones se manejan con poco, el Comité Olímpico hace un gran esfuerzo con solidaridad olímpica, o sea, ahí me ha logrado con Tomás Baca hacer unos conexiones muy buenos y aquí hay, yo quiero reconocerle un mérito también porque me ganó la sede, fue el que presionó y creo yo, bueno, el aporte también de la alcaldía aquí fue decisivo, en esto. Vos decís, me da de oro para el público, si te tocara seleccionar un deportista nicaragüense destacado en estos juegos, ¿a quién escogerías? Yo me quedaría por muchas razones con Dalila, Dalila Rugama. Primero, por volverla a ver encima de la barrera de los 50 metros, 10 años después, a los 33 años, todo lo que ha pasado podría ser porque es una marca muy significativa, pues, aunque no fue la mejor marca de ella, está 10 años atrás. Gracias Edgar, ¿nos vemos cuándo? En el Mundial de Rusia, tal vez. Ah, en el Mundial. Yo dije que no iba a trabajar porque como está la situación económica en el país, va a trabajar en lo que pueda. Gracias Edgar Tijerino, gracias por ver este video. Síganos en Facebook y Twitter a lo largo de la semana y los invitamos a suscribirse a este canal para recibir todos los reportajes y entrevistas de esta semana, esta noche y confidencial. Gracias. Gracias.